hola gente como ya habéis visto en el título del vídeo a esto lo he llamado figuritas bizarras de mgi hoy dragamont que son estos dragamont no sé si conocéis las tiendas mgi que venden productos de 5 10 15 no suelen estar en todas partes estos grandes supermercados suelen tener cosillas así ya un poquito pasadas de moda al menos es lo que a mí me parece que son cosillas ya pasadas de moda pero bueno hay juguetillos bizarros y juguetillos de estos de abril y tal sorpresas sobre todo que a mí me molan me molan yo de vez en cuando voy me pillo bizarradillas de estas sobre todo obviamente mosquitos y tal y hoy bueno hoy he pillado estos dragomont a ver que a ver que son estos dragomont que parece que tienen un dragoncito dentro o algo y vamos a daros un ojito bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribios bueno como digo estas tiendas venden sobre todo ya digo cosas yo creo que están pasadas de moda un poquito pasadas de moda es cierto que por ejemplo hay un montón de supertinks pero los supertinks primero no había pillado supertinks porque ya está que vamos me molan los supertinks me molan los supertinks pero ya están bastante vistos no quería traer supertinks y bueno voy pillando de vez en cuando las cosas que me parecen un poco mito más bizarras en este caso había estos dragoncitos estos que se llaman dragomont dragamont yo no he visto ningún anuncio de dragomont tampoco es que siga los anuncios infantiles entonces bueno no sé qué éxito ha tenido esto es más tu bateal dragón multipack 3 dragones más 18 trading cars a sobre random las que te pueden tocar me he pillado 3 packs que costaban 5 pavos 5 pavillos me costaba cada uno bueno no es que fueran muy baratos a veces vienen de 2 pero bueno yo creo que 5 pavos tampoco es que sea excesivamente caro para esto o si ya veremos ahora cuando lo abra vamos a ver vamos a ver lo que tienen dentro y bueno vamos a ver vamos a ver si merece la pena pagar 5 pavos por unos dragomonts pull here a ver primero vale y al tirar de aquí pues sale aquí un huevito un huevito de donde más tengo que tirar hijo que tiro más vale vale yo sigo tirando vale aquí abajo hay otros dos huevitos los tres dragones vienen aquí en su huevo como los dragones de juego de tronos no se ven aquí aquí vienen los tres dragoncitos piqui piqui ahora lo sacaré aquí vienen no se que no se cuantos para youtube aquí vienen no se que no se cuantos y aquí viene el sobrecito de cartas voy a tomar su orilla voy a estar por aquí pum 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 vale bueno como digo aquí vienen las cartas aquí vienen las instrucciones no se porque vienen dos paca 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 cartas de dragón bla 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 como se juega y que vayáis aquí a youtube que veáis el vídeo de de cómo se juega aquí están los dragoncitos estos a ver bueno a ver que esto no lo puedo arrancar ¿no? no sé, esto se puede arrancar perfectamente ahí está el dragoncito fuera por aquí fuera por allá no huele a nada, no huele a nada extraño vale aquí están los tres dragoncitos aquí no sé si sacar tubos, hacerlo así a moguchón ¿eh? bueno mira, sé lo que te digo, voy a abrir todos voy a abrir toda la basura, digo todas estas cosas ah mira, es diferente, este es diferente, parece que hay bastantes diferentes tipos de dragoncetes la verdad es que molan, otro huevito a ver que más hay por aquí mira me han salido, bueno este está repetido este, más hay otros dos colorcitos diferentes voy a ir sacándolo de aquí, punga punga, fuera, mi cantidad de basura, aquí está vale pues entonces tengo todos estos dragoncitos con naranja, marrón, verde, azul y morado y estos ya se repiten y bueno, no sé, vamos a romperlos todos vamos a ver cómo se abre esto da pena romperlos ¿eh? da pena da pena romper esto vale, lo he aplastado y aquí está el dragoncito adentro fijaos, aquí está el cubico y aquí está la figurita ohhhh, que chulo a ver, es súper pulguítico es súper pulguítico aquí lo veis pero está muy gracioso ¿eh? fijaos un dragoncito mué, mué mué, perfecto jeje muy chulo, este dragon alado tampoco huele a nada muy gracioso un gasaponcín un gasaponcín a ver qué más hay por aquí ahhh vale aquí tenemos otro dragoncito súper chulo también a ver, lo acercan ahí pom este es el dragoncito cuachito 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 bueno, pues un mini gasapon un mini gasapon estilo super fin con unas alas de andurria estos tienen las andurrias de fuego ahí es que es más fácil para durete, eh para durete a ver el tercer huevito que tiene dentro ohhhh, este mora este mora un montón una especie de tío gordo aquí feo no sé que es tan severa pero está chulo tiki tiki es que tan minúsculo ahora los pondré de cerca en una fotito para que se vean bien de cerca a ver si se ha quedado uno repetido y no este tampoco está repetido es una especie de fénix fijaos fijaos es súper gracioso muy bonito minifiguritas son mini dragoncitos ya los estáis viendo como son pues mini dragoncitos para pasar el rato a ver a ver otro más el verde este apestoso que tiene ohhhh como mola este también mola un montón es que si venís los caretos luego intentaré poner un zoom pero es que los caretos están súper chulos esto es monigote otro dragoncete tiki 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 a ver un azul a ver el azul a ver ahí estamos el azul uuuuuh el azul ohhh que bonito es así como translúcido como brillante es que es tan pequeño es que es tan pequeño es que es tan pequeño que tiene pero bueno la cola muy gracioso este pavo real translúcido llevamos 6 diferentes yo supongo que ahora empezaron a salir los repetidos a la de jopa pues no no ha salido repetido otra especie de dragoncito translúcido no no este también es translúcido mora super montón con sus alitas ahí su cara de mala leche ya digo ponte fotitos aquí para que se vayan viendo fijaos tenemos 7 no se ha repetido ninguno de momento a ver si este es el primero que se repite a ver este ya parece que está repetido no no este es la versión translúcida de este pues no no se ha repetido tampoco también es diferente este también es distinto este es el quinchotante ese así con cara de mala leche pero transparente o translúcido así se ve a ver que lo voy a poner aquí y a ver que es esto final y el último que entra vamos a ver que bonito un dragón super chulo clásico lo veis bonito tiqui 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 tamaño moco es que es tamaño moco y oye casualmente mira nos han tocado nueve y los nueve son diferentes y vamos a echar un ojito a las cartas bueno vamos a ver cómo son las trolling cards muy chulas muy sencillas son de carto pero a ver las ilustraciones están bastante guapas no se ven cutres no se ven nada cute de las ilustraciones vale tiene menos o menos pues un montón de battle cards en algún sitio están las cartas de dragón y bueno y aquí venían pues cada facción pues con los ataques que tiene las cosas que hace esto es el rojo el dragón rojo lo que hace pum el dragón este que venía del huevo molado pues lo que hace este que venía del huevo naranja pues lo que hace bueno pues lo que hace cada dragoncito cada dragoncito tiene su set de ataques y su set de cosas pues como en cualquier juego de estos bueno en cualquier juego de estos de estilo pokemon y tal cada dragón y su cartita con sus cosas este viene aquí pues el dragoncete pum bueno y estos eran los dragonmoth no se si los conocíais si no los conocíais la verdad es que yo soy un mover no tengo ni idea de lo que era esto no los había visto nunca yo ya sabéis yo me paso por el MGI y lo que es un bichito y tal y me parece más quizá pues lo pillo para ver si lo gracioso que es y tal fijaos es que hay uno que está guapísimo este está muy chulo muy bonito hay unos dragoncitos que están geniales cierto que son pequeños son tamaño moco pero bueno siempre los podéis poner en algún lado así de adorno y quedan graciosos fijaos los nueve aquí están han salido los nueve encima han salido nueve diferentes ha habido suertecilla hemos comprado tres packs y los tres packs distintos y lo que digo decidme si los conocíais y no los conocíais si yo soy un viejo y esto lo tiene más o menos que la Tana es que a mi me da igual me han parecido graciosos y ya se que en MGI traen cosas que son un poquito pasadas de moda voy a seguir trayendo las cosas que tengo de MGI porque ya os digo lo que es bizarrito y tal lo que es un poco monstruito y tal siempre cae además unas cosas que valen dos o tres euros pues acaban cayendo y nada más nada más si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si no estais suscriptos y tal bla 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 bli bli blu 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 y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing de moñiguitos de estos o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós chao adiós chao adiós